El último desafío en TikTok de las chicas de Itzy provoca una controversia en redes sociales y ahora te voy a contar por qué. Como saben, las chicas de Itzy recientemente nos lanzaron su canción titulada Born to Be acompañada de una increíble coreografía. Y como era de esperarse y como lo hacen muchísimos grupos del K-pop, es bastante normal ver un challenge en la red social TikTok, donde los idols empiezan a hacer el baile para hacer tendencia a la canción. Sin embargo, ni bien salió el desafío de las chicas de Itzy, muchísimos internautas quedaron totalmente con la boca abierta, ya que para muchos este es uno de los desafíos más difíciles en la plataforma. Y es que para muchos la coreografía es totalmente increíble, sin embargo, les parece bastante difícil hacerla como un challenge en TikTok, ya que no todos poseen el talento de las chicas dominando el baile. Inmediatamente esto se hizo tendencia en redes sociales, generando un gran debate donde muchísimos decían que el baile era muy difícil para hacerlo un challenge entre los fanáticos. Sin embargo, por otro lado, otros decían que la verdad, si bien era algo dificultoso, no era tampoco algo imposible de hacer. Inmediatamente surgieron varias publicaciones donde muchísimos compartieron sus pensamientos al respecto a este tema y rápidamente empezaron a hacer distintos memes como este de Adele que en lo personal me encantó. Y la verdad es que los fanáticos en lo personal están bastante contentos con esta coreografía, donde muchos creen que pueden mostrar el talento de Itzy alrededor de todo el mundo debido a este desafío de baile. De cualquier manera, déjame saber tu opinión en los comentarios. ¿Te atreverías a hacer el desafío de baile de las chicas de Itzy? ¡Suscríbete al canal!